La Municipalidad de Golfito y el INAMU llevarán a cabo mañana una marcha en el Cantón contra el Femicidio y el Cabildo Abierto. Estas actividades forman parte de la estrategia de movilización comunitaria que persiguen prevenir las muertes de las mujeres. Debido a la fuerte oleada de femicidios a mujeres que hemos recibido en lo que va del año, la Oficina de la Mujer tomó acciones en coordinación junto con el INAMU San José para realizar el viernes 6 de abril una marcha como medida protesta a estos actos bandílicos y fatílicos que son los femicidios ocurridos, ocho en lo que va del año a nivel país y dos que se perpetraron en el Cantón de Golfito. Saldrá a la una de la tarde y se espera llegar hasta el gimnasio municipal. Saliendo a la una de la tarde del sector conocido como la Cuadra Olbolevar en Golfito, culminando en el gimnasio municipal también en el pueblo civil. Dentro del gimnasio tendremos actividades de un cabildeo en el que la comunidad y las personas van a poder externar sus opiniones, su forma de pensar. Estaremos contando con la ministra de la condición de la mujer, doña Alejandra, la misma externa su preocupación a esta ola de femicidios que hemos tenido empezando el año nomás. Por lo que hacen un llamado a toda la población a participar. Entonces todos invitados cordialmente a esta marcha, es el momento de manifestar nuestro repudio a estos actos tan violentos. Traiga su pancarta, asista ese día, vístase con camiseta blanca, un signo color naranja y analice las preguntas que podríamos estar planteando para reestructurar de alguna manera el INAMU en su participación en el tema de cuida y protección a las mujeres, así como el fortalecimiento de las mismas en temas de capacitación, ideas productivas y demás. El 11 de marzo anterior, una mujer de 26 años de edad identificada como de apellido Arias murió tras recibir varios golpes, principalmente en la cabeza con un tubo metálico. Y el 12 de marzo, Karen Jiménez Arguedas, de 25 años de edad, fue asesinada en Pavón de Golfito. Tenía una herida de arma blanca.